La amada santidad, pueblo de Dios, que con su sangre Jesús los compró, que dentro del mundo del mar los faltó, de esclavitud, de pecado, libró. Santidad, joya, Jehová, nuestro canto y glor. Santidad, joya, Jehová, mientras vamos a Dios. Santidad, joya, Jehová, santidad, joya, Jehová, sea por siempre. La amada santidad, hijos de luz, con Jesucristo debéis siempre andar. Con algo, manco, sin mancha o pecar, llena nuestra alma de espíritu y luz. Santidad, joya, Jehová, nuestro canto y glor. Santidad, joya, Jehová, mientras vamos a Dios. Santidad, joya, Jehová, sea por siempre. La amada santidad, esposa fiel, espera siempre al Esposo y Señor. Santidad, joya, Jehová, sea por siempre. Santidad, joya, Jehová, santidad, joya, Jehová, sea por siempre. Santidad, joya, Jehová, santidad, joya, Jehová, sea por siempre. Santidad, joya, Jehová, sea por siempre. ¡Santidad, joya, Jehová! ¡Canta toda la canción! ¡Santidad, joya, Jehová! ¡Sea por siempre! ¡Santidad, joya, Jehová! ¡Sea por siempre! ¡Santidad, joya, Jehová! ¡Sea por siempre!